¡Como todos los miércoles! ¡Aquí con nosotros la vidente más famosa y la que más latina en todo Latinoamérica se llama... ¡Mony Vidente! Claro que sí, oye mi Moni, dicen que Cristiano Ronaldo, mi exnovio, va a ser papá de gemelos. ¿Cuál es tu predicción, es cierto? Mi predicción es de que gana el Real Madrid contra los Juventus, el sábado la Champions...